Ella es doña Mirta Castro. Este viernes, al asistir al minimarket de Oriente, pudo pagar sus compras sin gastar dinero de su bolsillo, sino que con dinero del Estado a través del bolsillo familiar electrónico. A todo granito de arena, sobre todo en nuestra región, para nosotros es bienvenido. Tú sabes que la inflación, todo lo que es alimentación en nuestra zona es mucho más caro, así que 13.000 pesos ayuda. Este beneficio entrega 13.500 pesos mensuales por causante o carga familiar a cada hogar que cumpla con los requisitos. Y será desde este mes de mayo hasta el 31 de diciembre de 2023. Es un aporte que hace el Estado para que se pueda comprar, ya sea en forma total o parcial, implementación de alimentos, elementos de higiene, para poder ser comprado en minimarket, en almacenes, supermercados, carnicerías, panaderías, etc. Dentro de los beneficiarios, quienes cobrarán este monto son todas las familias que son pertenecientes al subsidio único familiar, asignaciones familiares y al subsistema de seguridad y oportunidades. Esta medida beneficiará a 8.980 familias de Magallanes para financiar la compra presencial de alimentos. Esto busca ser un aporte directo a las personas. Esto es una innovación pública que se ha visto poco en Latinoamérica. Es una innovación que se hizo con Banco Estado. Y como muy bien dices, esto busca ser un aporte directo a las personas que han vivido un presión inflacionario especialmente durante el último año. Afortunadamente esto se ha ido conteniendo, pero busca especialmente contener la subida y el alza de precios, especialmente en lo que es alimentación. Este beneficio se realiza a quienes cuentan con su cuenta RUT. Y para acomodar el porcentaje que se desee usar, se puede ver desde la app Banco Estado o en el sitio web del banco. Si usted tiene dudas o consultas respecto a este beneficio, puede visitar la página web www.bolsilloelectronico.cl o www.chileatiende.cl También puede llamar al Call Center 101.